Este es el día Gracias al Señor Por el pueblo Es para sí Jesús Aleluya Aleluya Señor Este día Que hizo el Señor Sea nuestra Nuestro voto Gracias al Señor Por el pueblo Es para sí Jesús Aleluya 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 Que lo diga La casa de Israel Porque es eterna Su misericordia Que lo diga La casa de Israel Porque es eterna La casa de Israel Aleluya 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 Este es el día Que hizo el Señor Seguimos a vivir nuestro gozo, gracias a Señor que te vio, pues para ti Jesús se lo ponga. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día que hizo el Señor, será mi salvia y nuestro gozo, gracias al Señor que te vio, pues para ti Jesús se lo ponga. Aleluya, 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 aleluya. Gracias por ver el video.